Bueno amigos pues estamos de vuelta Vamos a ver como se encuentra Doña Gapita Ahí está mi mamá Hola buenas tardes Vamos a ver si está Doña Gapita Doña Gapita Doña Gapita Ya grito Si Ya escucho Soy Jorge Lucas Quiere que suba Oh si Bueno pues vamos a esperar que Nos abra Doña Gapita Porque Tiene un palo ahí atravesado Atraves de la puerta Para que no entre nadie ¿Eh? Para que no entre nadie Si Luego sale por allá atrás creo A ver pues vamos a esperar ¿Dónde? Si Andan unos viejos metientes a las casas Andan unos viejos metientes a las casas Malditos viejos ¿Y si los conoce o no? Ah si quiere la ayudo Deje la ayudo si quiere Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Pues ahí Vienen ratos y vienen ratos más ¿Y usted cómo está? ¿De su mano? Ah yo ¿De su golpe? Ahí va ¿Qué hicieron? Me caí de un árbol Sí pues ¿Qué le hallaron allí? Nada No va a traer un flamado todavía O sea que está lastimado Sí Ay pero yo no sé Porque son Tuvo que subir al árbol Y ahí está Y el día que venía con su suegro Que ya lo vi Sí Como lo vi Me desesperé Dije yo Toda esa noche no dormí Dije yo Pues ¿Qué le pasaría? ¿Y qué le pasaría con su mano? Sí No ¿Y cuál doctor? Sí ¿Y qué le dijo? Que estaba bien Me dio pastillas ¿Y que estaba bien? Ah que caray Sáquete por allá También viene a ver Ah otra vez Está sincifuesto acá Sí Este carico no me deja Ay Claro Se avienta un pegadón Jeje Y ya le digo Y es que ya ahí estoy Y ayer El día que le hicieron La tiestecita al niño De esta mujer Ya le pregunté Dijo no Dijo ya está bien Ya está bien Dice Andaban con la virgen pues Ajá ¿A nueve? Sí A esta A la de la loca Al que da la hostia Al chaparrito que da la hostia Oh sí Sí Ajá A la señora le pregunté Y dijo que sí ¿Qué pasa? ¿No está allá arriba? Aquí si quiere Ahorita le voy a traer una despensa Y le voy a traer el agua Los garrafones de agua ¿Y puede con la mano? Sí Pues se salió ahorita De la tienda Ajá Nada más que le traje Dos de cinco litros Porque No Ya no había más Yo le dije que no se apurara Por su mano Porque Vuelve atrás Yo le dije Con su suegro Que no me trajera La agüita Ajá Ay señor Si supiera usted Yo como estoy Toda fregada Entonces yo considero No pero me los traje En esta mano Pues son dos Nomás le digo Que son los únicos Dos que estaban en la tienda Ay señor De mi vida ¿Y quién iba con usted? ¿Cuándo? ¿Ese día que se cayó? Mi Cuñado Mi compadre Ah no Y con su mamá Ni su señor No Ay Barbilor Ay Pero de todos modos Me asusté Cuando me dijo Que se cayó Ay Pues con ganas De agarrar Un bachón Y dale ¿Por qué? Pues si no estaba Haciendo nada malo Para que no Están 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 El capulín Pues sí Que Es decir Pero sabe Por qué Están Arriba Del árbol Dice Es Nudioso ¿Cómo? 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 Dice ¿Qué dice Pes? Es Es Vrioso El palo ¿Brioso? ¿Brioso? ¿O cómo? ¿Cómo le dije ¿Qué dice? Porque se quema Pues Se quema Rápido Sí ¿Pero sabe Por qué Estaba arriba Del árbol? ¿Eh? ¿Sabe por qué Estaba arriba Del árbol? ¿Por qué? ¿Porque No Le fue a poner Bueno No yo Sino Mi compadre Le fue a poner La luz A doña Lucina Y él La puso Arriba De la casa Y yo Me subió Al árbol Para amarrar El alambre Arriba Pero fue Por eso Pues Y por eso Fue No Que Andaba Jugando No Pues No Nomás Se reventó Es que Era una ¿Cómo se Un Retoño? Pero estaba Grande Y pues Como es Un retoño Se abrió De esos Virillosos ¿Cómo les dicen? Sí Esos Era No era de Corrioso No Era de Sí Y después Se le vino Y para Acabarla De molar Ni siquiera Capulines Traía No tenía Capulines No Siquiera Ya caer Tirado Y agarrar Unos Capulincitos O algo así Nada Ay Me caí Sin Capulines Capulincitos Pero ya Ahí va No Pues Faltan unos días Nomás Para que se me quite El dolor Ya no le haga Tanto Don De repente Se va a lastimar Y Y luego Los golpes No creas Y eso Es Jode a uno Re feo Sí A largo plazo Yo como creé Pues yo Si me caí Pues si me quedé Un rato Muerta allí Hasta que Me fueron A levantar Los señores Sí Pero fue Por un perro Que me andaba Mordiendo Y el hijo Que me asotó Me agarró El suéter Y me agarró El reboso Y Pau Abajo Y en unos picos De pies De delante De él O ya Antes Porque no pegué La banqueta Aquí No pegué La banqueta Si no Allí Ya ni cuenta Me había dado Y siempre Duré Como Como una hora Tirada allí Muerta Que no sabía De ni nada Hasta después Estuve Como Como que estaba En un sueño Así Dejo que Me comencé A huir Pero que quise Pararme La pata Suelta Suelta Como un hilacho Porque estaban Los nervios Ya rompidos Pues Me tocó Les tocó Parar un carro A los dueños De Que estaban Trabajando allí Y Y luego Me mandaron Para acá Y luego De allí Me llevaron Hasta acá Mija Hora de Dios Que estaba Mi yerno allí Y ya fue Que me Recibían brazos Como una chiquilla Ay Jesucristo De mi vida No Señora Pasé el día Bien Bonito Si pues Cuando pasan Las cosas Uno no sabe Ni a qué hora Ni a dónde No Pues ya vení A mi campante Con la carne Que había comprado Para hacer de comer Pues hasta la carne Perdí Pues si Porque ni supe Dónde quedó La carne Hasta después Me acordé De ella Pues el perro Se la va a tragar A como me traiba Si Era un perro Chato De esos malos Ajá Dios mío Allí me dieron Pero así Pelaba los dientes Para agarrarme Nomás que yo Con el reboso Y el fuete Me lo toreaban Pues no Callaban ni una piedra Para dar No Con el bastón Otra Tres El bastón Todavía no Pues Eso fue Carso del bastón Del perro Si No No Le digo Que está Trabajoso Ya Si Y ya Cuando uno Ya está En esta edad Pues más Trabajoso Se pone Si Porque ya Todas las puertas Están Jodidas Y Y la fuerza Y todo Ya no podía No podía Eso sí Y eso fue mi No por eso le digo A largo plazo Si Salen los achaques ¿No? De todo lo que Uno vivió No está en edad Es igual Que usted Tiene Usted A decir Que no se Gualpe el cuerpo Pero ya Cuando usted Tiene La vida Dios No lo quiera Va a sentir Los golpes Pero ya Me sobaron De todo Ya Ya Estaba yo pensando Que lo sobaran Si Porque así Mejor Si Que bueno No pues hasta me quitaron Las bolitas de aquí Del cuello Del estrés Ah Tenía unas bolonas Aquí Pues yo si las tengo Yo si las tengo aquí Miren Pero a mi no me pueden sobar Por la Por la mezcla Que traigo Tengo una Una de esas Como así Por la mezcla Que me pusieron Más Más Clarita Que su Por eso No me pusieron Los clavos Solo me pusieron Eso Ajá Para que me agarra Las puertas Si Ay señora Lo que llega Aún Si No pues Si Por el engaje Del oficio Todavía Pues le pregunté A esta mujer Porque no estaba A gusto Y si tuviera Donde bien Yo iba a derro Pero que no pues Ajá No pero Ya esto me compré Esta Para que me Hiciera Presión Si Pero ahí va Me dolió mucho El codo Pero ya no Ahorita ya no Ah Ya con la sobada Y con el Reposo Pues yo me Callí allá arriba Bajando Donde viene el agua Ajá Me resbalé Y pisé en un pozo Y me caí Me quebré la mano También La de la Esta Pie Ajá Y esta también Y iba a andar así Yo no le decía A mi hija Yo no Porque a ella también Le tocó esa suerte También que se cayó De Como le gustan Que canten los pájaros Ajá Pues tenía jablas Y entonces Y ella se subió A lavarlos pues Ajá Y a subir Las jaulas Y al pisar Abajo el banco Y no se fijó Donde pisó Y cállese Pues ella también Se pegó la mano Sí Pero ella de Creo de acá O del codo Quién sabe de dónde Se la iba nuestra Morella Que la querían Pero pero no se dejó Sí Y luego venía Venía ahí por la cruz Y pisó Una piedrita remolida Pues que entonces Se descompuso Un hérvido de la pierna De la misma mano Ajá Y ahí anda Ajá Pero ya tenía Herto con esa De la pierna Y esa se la iban A Morella Que a ver Si la Y todavía no se compone No No se dejó Pegar Ajá No se dejó Pegar Dijo No Dijo Díganme así Cómo me van a dejar Manca Sí Y ella solita Se la estuvo Sobante Con una Pelotita Y todo eso Pues ahí está Pero todavía No está buena Pues No está buena Ya tenía Harto Desde que yo estaba De la mano Y yo solita Me agarré Como Allí el seguro De Donde estaba La Virgen De la Salud Ahí estaba Yo solita Que me voy Y ya el doctor Me dio Y se me compone La mano Pero no me da No pero Si se le ve ahí No Pues si Se le ve como Una bola Aquí Esta pues Es el huesito Es el huesito Es el huesito De aquí Mire Si No me lo compuso Como era Como fue que En su lugar No Lo que así Ya me dejó Por la manchita Pero me sirve Y fue mi mano A veces Si me duele Cuando hace Pero no Ahí está Mi mano Pero es que Un señor Llego allí Con la mano Con la Manita Mucha Así Que esa Viene Se la mocharía Con la Puro Tumquito Así Ay Sentía tan feo Ay pobre Señor Que le pasaría En su mano La perdió Así Así Sí Oye lo que tiene Es que tener Pues pida Con las manos Sí Déjale Traigo la despensa Doña Agapita Pero si puede Sí No Sí No se apure J Regreso Ay Pistos de la alma De mi vida Sí Se siente feo No Pues no Pues ya Porque no lo ha pasado Señor Sí Ah ¿Qué? No Sí Ya ha pasado Uno Ya Ya ha pasado Esa historia Y es uno Y Y ahí está Uno Sí Me quebré el pie Y Ay no Si duele Y más pasa ahorita ¿Se quebró el pie? Sí ¿Cuál? También hice este Ah Y pues también Igual no me quedó bien No Pues ya no Ya no los dejan En su lugar No Ya no Ya no Ya no Queda uno bien Díjeme ver a este perro ¿Por qué? ¿Qué caray? ¿Qué edad va? ¡Sáquese para arriba! ¡Órale! 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 Cuidado ¡Órale! 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 Sáquate para allá, órale, si la cuida, ay, una latosa, latosa nomás, pero si tengo miedo pues que vaya a morder, porque si se avienta, si, 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 porque andaban ahí les harán que, pues tumbándole a ramas, ahí estuvo agarrado en el pantalón, ahora, si, nomás que le hablo, pero no me entiende este burro, no me entiende, no, pero se cuida bien la casa, se da, lobo, y cuando me voy así, como a la tiendita, ahí se echa, yo, aquí el baño, y yo me ve que me salgo, voy aquí o en la puerta, y yo pues ya, si, mira nomás, pero ya está bien, por ahí le dicen, le dicen, aquí, si, porque el perro, el perro lo vaya a agarrar, mira nomás, este, nada más para mostrar, que ahí están, dos garrafones de 5 litros, y, la despensa, ay, todo eso tiene usted que, que decir, que si no las dio, si, si, pues ni modo que vaya a decir, que las va a dejar, pues las mandan, tiene que recibirlas, tiene que entregarlas, si, pues yo no le tengo disconfianza, que no me las traiga, que no me las dé, yo no, si, pues sencillamente, pues lo mandan, ojalá dan, pues tiene usted que entregarlas, yo no le tengo disconfianza, que no me las traiga, si, 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 pero para que vean que si se entregó, los garrafones de agua, los compré, gracias a la familia, barriga de Chicago, Illinois, mandaron 700 pesos, le voy a dar el restante, 600, 646 pesos, fueron, muchas gracias, 54, de los garrafones, y, la despensa se compró, gracias a, una señora, de la Saberceda, Michoacán, son, 750 pesos de, de despensa, le voy a entregar el restante, no fueron, 760, 760, le entrego los 7, pues muchas gracias, una señora, de la Saberceda, Michoacán, y, la, familia, barriga de Chicago, Illinois, muchas gracias, y que Dios las pide, y Dios las bendiga a ellas también, y a ustedes, ustedes que andan, que andan en esas cosas, y Dios los cuide, pero, se cuida, cuídense, no vaya a agarrar el carro, y arranque a la carrera, no, pero, pues no, por el carro, no, por una caída, pues no le hace, señor, cuídense, de todos modos, cuídense a su familia, sí, mayormente, a su santa madre, a su mujer, a su niño, sí, pues, y usted también, pues, que es tu cuerpo, que, ajá, ay, ay, le voy a hacer caso, ya voy a andar con más cuidado, pues, cómo no, porque yo también ya estoy lacrada, o sea, usted siquiera tiene su familia, que ande con usted, aunque digan que uno les estorba, pero como le dije yo la otra vez, usted tiene que cargar una familia, para que no ande solo, por una cosa u otra, porque ahorita estaba medio fregado, y eso es lo que le dijo, mire, yo vengo a verla, aquí con alegría, y usted me viene a regañar, pues sí, porque tiene razón, a ver qué necesidad tenía de estar malo de esa mano, no, pues ninguna, y se hubiera subido otro, pero pues, fue por ayudar a doña Lucina, sí, pues, pobrecita señores, donde la fueron a aventar, ya cuando la veo una, ya le está quedando bien, ya le cerqué, ah, todo esto, fíjese, nada más, es una caridad, hizo, una caridad que hizo con esa familia, no, pero esto, gracias a las personas que mandan el apoyo, pues sí, pues sí, a todos, a todos, yo, yo robo por todos, que, que me están ayudando, digo yo, si no fuera por esa ayuda, que hacía yo, y sin poder trabajar, sí, pues sí, si hubiera yo buena, no, y hacía que fuera a lavar, y como andaba antes, yo lavaba ajeno, planchaba ajeno, con Verónica estuve más de un año, con un doctor estuve más de un año, ahora que estoy sola, ahora con otras señoras también allí, al otro lado donde estaban ellas, ahí estuve también, muy a gusto, muy contenta con ellos, y viendo, viéndoles los niños, pues, haciéndoles de comer, porque ellos iban a trabajar, que allí me dejaban, estuve muy tranquila, muy contenta, con ellos, así es de que, pues de todos modos, uno pues tiene que, que retener y cuidar, si puede, todo, no, yo ahorita no puedo, porque no puedo, pues trabajar, pero, pero todavía me animo, siquiera a fregar unos trates, pero no pues no quieren, no pues, no pues no, siempre echándole ganas, doña Gapita, si, bueno, pues la dejamos, porque ahora se ve que viene el agua, le voy a pasar la despensa aquí, ábrele, ábrele, sí, ábrele, es que yo no me puedo atravesar, porque acá está con la policía, aquí se la voy a poner, sí, ahí está la policía, y luego pues no me deja, sí, le digo que ya se compuso, ya está bien, pues lo curé, si no, cómo crees, y luego estos ingratos que andaban ahí, me le dieron unas pedradas, ya que por aquí me dio, los maltraté, ajá, porque pues no, yo soy la que los estoy manteniendo, no ellos, no ellos, y ya le digo, pero si me desciende, sí, ahorita le voy a volver a abrir los, el agua, así déjenme los, así cerró, sí, así déjenme los, ustedes sí puedo, los grandes no podía, eso sí puedo, ok, están chiquitos, sí, bueno, pues dámeme pues, muchas gracias, y Dios que los bendiga, y los favorezca de todo más, muchas gracias, adiós, le saluda a su señora, y a su niño, sí, está bien, de su parte, muchas gracias, a ver qué día, me doy una vueltecita, por ahí, a ver si los hallo, sí, bueno, adiós, 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 y que Dios los bendiga, las señoras, que me regalan la caridad, que Dios las cuide, por allá donde anden, o donde estén, en su casita, sí, porque no, carambas, ahorita está, el tiempo que arde, sí, y ya le digo, por eso tenía trancado, por eso, porque andan por ahí, sí, pues dice que nos, nos dijo que se andan metiendo, sí, se andan metiendo, creo dicen que son marihuanos, de la huerta, y, y sí pues, ya, no dejo solo, por aquí nomás, ya pues, ¿qué hago? sí, no, está bien que no deje solo, porque está difícil, sí, y ya la dejo, ándale pues,